La Paz La Paz Acá está la carrera Azana también Están los compañeros Carreros Acá en el grado también Acá están los dos dos también Así que hay uno Un poquito Mucho de esos cabos Los solesitas Con tu cuerpo Las hojitas de agua ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Viva, viva, viva! Viva, viva! Y con por la derecha, esta parte es la producción. Y con la segunda presión, la primer group de presiones, Curvia por el izquierdo, comadre por el derecho Y arranca Viene la comadre haciendo cabello por el derecho La curvia quedando sea más fácil la carrera Lista la comadre, lista la curvia Curvia por el izquierdo, comadre por el derecho Y arranca y en la toma de 5 otra vez fue hecho la última es la más fácil la carrera para la comandre bueno vamos a pegar el tiempo vamos a pegar el tiempo vamos a pegar el tiempo